El estreno mundial de una película de la plataforma digital estadounidense Netflix generó polémica y los abucheos del día en la tercera jornada del Festival de Cannes. Un error técnico de adaptación de la pantalla a la proyección del filme Okja provocó los abucheos y las críticas de los periodistas, hasta el punto que la función tuvo que ser suspendida y reiniciada minutos después. La polémica por la película que protagoniza a Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal comenzó hace semanas por su participación en la competencia por la Palma de Oro, ya que Netflix no la exhibirá en salas de cine. El Festival de Cannes tuvo que cambiar sus estatutos de esta septuagésima edición para que el film pudiera competir, porque no se exhibirá en las salas de cine francesas. Solo podrá ser visto por los abonados a Netflix. Con información de David del Río, enviado, Notimex.